El candidato a la alcaldía de Cartagena, Antonio Quinto Guerra, presentó su programa de soluciones serias para los jóvenes de la ciudad. Sino que para su misma formación profesional van a aprender a conocer a su ciudad, a su localidad, sus problemas y sobre todo las soluciones. Qué buena disciplina de ustedes que un domingo a esta hora ya estén en esta actividad cuando de pronto otros jóvenes, un domingo a esta hora, algunos no habrán llegado ni a su casa. De mi parte, complacencia, agradecimiento con ustedes por la convocatoria y en especial por este buen ejercicio ustedes vienen dándole a la ciudad y naturalmente a la formación de ustedes, juventud. El también candidato a la alcaldía de Cartagena, Manuel Vicente Duque, convocó a las mujeres para luchar en contra de la violencia de género. Después de una gran manifestación por diferentes barrios de la ciudad, el candidato a la alcaldía de Cartagena, Manuel Vicente Duque, fue recibido por una concentración de mujeres a las que convocó a la unidad para trabajar por la ciudad, creando la Secretaría de la Mujer para que no exista el maltrato de género. En contra de ellas. Nos hemos comprometido con ellas, con el tema de una secretaría. No más mujeres maltratadas en la ciudad de Cartagena. A esos hombres los vamos a denunciar y los vamos a hacer que paguen caro el maltrato de las mujeres. ¿Esperaba este recibimiento de tantas mujeres apoyando a Manolo? Estamos fuerte, cada día estamos más fuertes con las mujeres y hay un compromiso grande con ellas porque el gobierno de Manolo Duque van a tener un protagonismo enorme. Terminamos el informativo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión de CNC Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!